Yo llegué a este país desde que estaba muy pequeña y desde entonces supe que tenía la responsabilidad de informar y de llevar el nombre en alto de nuestra comunidad hispana. Hablamos con ambos sueños. Muy buenas noches, les saluda Mariana Veraza, gracias por acompañarnos en esta noche de elecciones. Les tenemos cobertura en equipo con mis compañeros Vladimir Flores y Anua Revuelta. Esta ley entra en vigor el primero de septiembre, sin embargo ya existen demandas en su contra por parte de diferentes ciudades del estado. Mariana Veraza, Univisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge Brenda. Bueno, una votación casi unánime fue la que se llevó a cabo esta mañana en la Corte de los Comisionados del Condado de Béjar a favor de unirse con la ciudad de San Antonio y Maldev para demandar esta ley conocida como anti-inmigrante y la que mantiene despierto en mucho el temor de la deportación. Los presuntos responsables se entregaron a las autoridades pero fueron liberados tras pagar una fianza por lo que la familia del fallecido ha comenzado una batalla legal para lograr que se haga justicia en este caso. Desde que el Departamento de Bomberos fue fundado aquí en la ciudad de San Antonio son 21 personas con Scott los que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Ahora vamos con Mónica Navarro quien nos tiene más sobre las diferentes actividades que se llevaron a cabo en honor a Scottie. Muchas gracias igualmente y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y sobre todo a todos aquellos que están de visita aquí en nuestra ciudad y por supuesto también a todos nuestros fieles televidentes les deseamos una muy feliz Navidad. Una madre dice su hija fue víctima de abuso físico por parte de su entrenadora en exclusiva Antonio Guillén. Habló con esta mujer y nos amplía más sobre este caso. Adelante Antonio. Jorge Brenda esta mañana un grupo de personas se reunieron afuera del concilio para recordar a los concejales y a la alcaldesa de tomar la decisión de meter esta demanda y así como ellos dicen proteger los derechos de los inmigrantes. A pesar de que ya pasó un año de esta histórica inundación aún se pueden ver las marcas que dejó atrás este desastre natural aquel fin de semana. Bienvenidas a San Antonio cuéntenos qué están haciendo aquí. Pues estamos felices estamos de gira por Estados Unidos con un disco muy importante en nuestra primera fila pero encantadas de estar aquí. Para poder ser policía en la ciudad de San Antonio se tiene que llevar a cabo un entrenamiento de 33 semanas. Sin embargo para todos aquellos ciudadanos quienes estén interesados en esto pueden tomar un curso de 11 semanas al cual yo me inscribí. Diez magos visitaron las instalaciones del CRIT USA aquí en nuestra ciudad. Les tenemos las imágenes de esta gran sorpresa únicamente por Univisión 41. Mariana Beraza en Noticias Univisión 41. Tu gente, tu voz.